ahora les traigo esta revisión reseña de este regulador que es un regulador de mil 350 voltiamperios marca cobblens vamos a destaparlo para ver cómo viene hay un cable trifásico su apagador y aquí está la conexión para los contactos que son 1 2 3 4 son 8 los lectores de led y bueno este va a servirnos para poder conectar pues aparatos en el hogar como es una pantalla los blu-ray los ipod videojuegos en la oficina laptop impresoras este escáner say por no el nivel de protección pues eso así que bueno porque son mil 350 voltiamperios lo cual pues nos va a poder proteger por ejemplo es una pantalla 42 50 pulgadas sin problema porque regularmente esas pantallas son de 150 watts lo que consume entonces pues este regulador de voltaje pues es de gran capacidad podríamos conectar más este aparatos no es un también supresor de picos tiene protección de ti línea telefónica internet como aquí ven está aquí las conexiones para esa apoyo entonces pues vamos a conectarlo y vamos a ver pues qué tal trabaja aquí está su interruptor vamos a accionarlo y ver aquí ya van a aprender ya se puso el led en verde eso quiere decir que ya está listo aquí tenemos dos líneas sí que son para los contactos regulados y los contactos con su presión de picos vamos a hacer la prueba pues con esto ya está funcionando si bien una descarga pues este la regula verdad regula el voltaje que nos viene de la calle y este pues para unos su presión de picos que también estaba está jalando ya está el celular este que estamos poniendo de prueba y pues funciona muy bien no este regulador de voltaje marca coblens que nos sirve para todos nuestros dispositivos electrónicos ahora sí que en lo que no deben de hacer es conectar este ahora sí que refrigeradores lavadoras secadoras ese es para otro uso no pero éste no nos va a ayudar muy bien yo se los recomiendo ya lo estuve también probando con mi computadora y si regula este pues las descargas eléctricas para que protejan sus equipos nos vemos en la siguiente reseña y